Y no se marcan todas normalmente, pero bueno, aquí el árbitro considera que hay un desplazamiento a la espalda del jugador de Necaxa y va a venir entonces... Bueno, si se marcó hoy la de Suárez, a ver si no se va a cualquiera, ¿verdad? Esa ya fue una locura. En fin, le va a pegar Maxi Barreiro, número 20. Vierna derecha, Jonathan Orozco en el fondo. Barreiro que se perfila. Aquí está Maxi. ¡Sin gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Maxi Barreiro engaña a Jonathan Orozco, toca suave a la derecha del guardameta que había volado al otro lado. Uno a uno, lo empataron los frayos. La tira muy bien, Barreiro lo hace de maravilla. Jonathan Orozco se tira... ¡Gol de Necaxa!